Tratamos diversos temas, sobre todo la armonización de reglamentaciones a nivel de fronteras, el tema del acceso a la vacunación con mayor equidad, la vacunación en fronteras, las epidemias estacionales de virus respiratorios, la importancia de los planes de vacunación regulares y algunos temas que realmente son muy significativos, como por ejemplo la capacidad productiva de vacunas de ARN mensajero de la República Federativa de Brasil y de Argentina, que están muy avanzados en su desarrollo e implementación, lo que van a asegurar la soberanía regional en materia de vacunas. Como ustedes saben, esta plataforma no solamente sirve para coronavirus, sino también para diversos tipos de patógenos. No se agota en el coronavirus. La flamante Ministra de Salud de Chile del entrante gobierno de Boric, María Begoña Yarsa, dijo que la presencia de Chile en esta reunión es estratégica para unir lazos con los países del sur e hizo un llamado a la equidad sanitaria. ¿Cómo nos hacemos cargo también los países del sur, de la inequidad en nuestro continente? Esto de solo un 13% de la población de América Latina recibió la vacuna. ¿Cómo nos hacemos cargo? Y entonces esa conversación es estratégica, es potente.